Hola, bienvenida, bienvenido a Haga Más Bienestar Olista. Oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 12 de octubre al domingo 18 de octubre del año 2015. Quiero agradecer de corazón a corazón a toda la gente que se ha suscrito y que se mantiene suscrita al canal de YouTube, igual a todos ustedes que comparten los videos angelicales para que estos lleguen cada vez a más y más personas. Y a petición popular voy a integrar cada semana una carta para todos nosotros, pero en específico para la gente que cumple años. Al parecer se volvió muy popular y lo dejé de hacer una semana y me pidieron que lo volviera a hacer o lo mantuviera. Y bueno, yo en específico conozco esta semana que viene a dos personas que cumplen años. Y bueno, si eres una de las agraciadas personas que cumplen años en esta semana, te mando un abrazo de corazón a corazón y te deseo un muy feliz cumpleaños. Entonces, bueno, como ya sabes, utilizaré las cartas de The Ring Virtue de la Virgen María, de las cuales, de las 44 cartas, escojo una sola carta como mensaje genérico para todos nosotros de la Virgen María, que es la madre de todos nosotros y de todos los ángeles. Y si haces esto, guíate por tu intuición. No puedes cometer error alguno. Esa es la carta que yo escojo. Esto funciona a través de la ley de atracción. Y bueno, algunas personas me han preguntado dónde pueden conseguir las cartas de The Ring Virtue. Aquí en México se pueden conseguir en librerías esotéricas y también se pueden conseguir a través de la página de Hay House. Voy a poner la liga todavía en este video de la liga para la gente que vive fuera de México y, no sé, en España o en Sudamérica. Y estas son mis cartas que todavía no han sido publicadas, que son 60. Y bueno, sigo esperando que una editorial se anime a publicar las cartas. Y debajo de este video, donde dice mostrar más en el recuadro, hay una liga con una petición para que alguna editorial se anime a editar y publicar estas cartas. Entonces, bueno, si me hicieras favor de entrar en esa liga y firmar la petición, te lo agradecería mucho. Muy bien, en mis cartas, que son 60, escojo tres cartas. Una para comienzos de la semana, una para mediados de la semana y una para el fin de semana. Y como carta adicional para todos nosotros, pero en específico para quienes cumplen años en esta semana, escogí las cartas de Doreen Virtue, del Oráculo de los Arcángeles, que así se ve, que también son 44. Y están en inglés, y la voy a traducir. Voy a escoger una sola carta de estas cartas, y esta es la que escojo. Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Como mensaje genérico para esta semana de la Virgen María, la carta dice Boundaries, que significa límites. Así se ve la carta. Soy claro y honesto conmigo y hacia los demás acerca de mis expectativas. Entonces, bueno, se dice que uno no tenga muchas expectativas, para no caer en una desilusión. Por otro lado, no concuerdo totalmente con esto, porque la expectativa es parte del sueño, de los deseos que tenemos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desenvuelven las cartas, y tal vez se nos aclare un poquito más a qué se refiere en específico con esto. Pero lo que sí te puedo decir es que seas claro y honesto contigo mismo y con todos los demás. Eso es bastante claro, pero en cuanto a las expectativas o los límites, vamos a ver cómo llega a influenciar esta carta a las demás. Entonces, bueno, empezamos la semana con el trabajo que nos ha tocado muy intensamente todo este año, que es el amor propio. Y es el Arcángel Chamuel. Dice lo siguiente, Arcángel Chamuel, ayúdame a encontrar el amor propio, a reconocer mi propia divinidad. Haciendo esto, me respeto, reconozco y expando. Yo soy amor. Así se ve la carta. Y bueno, como he comentado, en los videos anteriores, se nos está pidiendo, bueno, queda más que claro ahorita con esta carta, de trabajar mucho el amor propio. El amor propio es importante y hay una diferencia entre lo que es el ego y el amor propio. El amor propio es realmente reconocerte y amarte y aceptarte tal cual eres. Y puedes empezar haciendo esto con un ejercicio de Luis Hay que dice que dejemos de criticarnos. Deja de criticarte. Hacemos eso porque desgraciadamente fuimos mal educados en ese sentido, de vernos al espejo y decir, uy, mira, este ojo está más caído, tengo más arrugas, o la nariz está chueca. Y nos criticamos constantemente. Y el ejercicio le puedes dar vuelta, puedes cambiarlo. Es haciendo exactamente lo contrario, el verte en un espejo y decirte a la imagen que ves reflejada, yo te amo, y diciendo tu nombre de pila, hacia la imagen que ves reflejada en el espejo. Y puedes aunar todavía, yo me amo, y nuevamente repetir tu nombre. Otra de las maneras en las que puedes conectar con tu propia divinidad, de la que está hablando esta carta, es a través de la meditación. La meditación nos ayuda a bajarle un poquito la velocidad al ego y a conectarnos y a reconocernos a nosotros mismos, a nuestra esencia. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, no somos iguales, pero somos parecidos. Y es reconocer que somos seres valiosos, que somos amados, y bueno, es empezar con nosotros mismos, amarnos y apreciarnos a nosotros mismos. Y somos muy individuales. Entonces, bueno, cada quien tiene algo en específico que sobresale de los demás, no sé, tal vez seas muy bueno o buena en la cocina, otro tal vez en el arte, pintando, otra persona en contabilidad, otra en relaciones públicas, bueno, infinidad de actividades, otras en deportes. Entonces, la actividad que fuera o la situación en la que te encuentres y sobresales y eres un poco mejor que los demás, eso es donde puedes empezar a reconocerte a ti, es un atributo que te destaca de los demás un poquito y te ayuda a reconocerte. Y puedes empezar a ser menos severo contigo mismo y realmente apreciarte, el reconocerte, el revaluarte, el amarte realmente, el quererte y verte tal cual eres, tal como Dios te creó. Muy bien, para el miércoles y el jueves, la carta dice, armonía, fluye amor. Y es el arcángel Rafael. Y la carta dice lo siguiente, arcángel Rafael, vivo en armonía. Arcángel Rafael, ayúdame a sincronizarme con la fuente o con Dios o el universo, cual sea tu creencia, y a sanar cualquier desarmonía en esta situación, fluimos. Entonces, bueno, es mantener tu fe y entregársela al arcángel Rafael, que es el arcángel de la sanación, igual es el arcángel que quita obstáculos y nos ayuda a fluir. Entonces, bueno, como dice la carta, créetela de que los ángeles están aquí para ayudarte y apoyarte, y la única condición que nos ponen es contactarlos para que nos puedan ayudar. Y bueno, todavía aunando un poquito, el arcángel Chamuel es el arcángel del amor incondicional. Su rayo de luz es el rosa mexicano o fuchsia, el del arcángel Rafael es el verde esmeralda. Y para el fin de semana, viernes, sábado y domingo, perdón, la carta dice dinero. Es el arcángel Ariel, que nos dice lo siguiente. El bienestar económico no está peleado con el crecimiento espiritual. Al contrario, es una manifestación del mismo. Gracias por los tesoros. Y bueno, el rayo de luz del arcángel Ariel es un rosa pálido y a Ariel se le representa como una leona. Y es el arcángel que tiene que ver con la abundancia física, que también tiene que ver con la naturaleza. Se dice que es el arcángel de la madre naturaleza, de todos los animales, de todos los seres terrenales. Y de hecho, los que son también espirituales, como las hadas. Entonces, bueno, el arcángel Ariel nos está diciendo que el bienestar económico no está peleado con el espiritual. Y bueno, casi siempre es un reflejo, una cosecha de nuestro trabajo. Y estamos, por lo menos en el hemisferio norte, en la estación de otoño, que se dice que es la estación de la cosecha. Entonces, nos toca cosechar. Y bueno, después de un arduo trabajo de todo este año, nos toca cosechar y el dinero, bueno, representa la cosecha. Puede venir de una manera muy sorpresiva. Puede ser que no venga, tal vez, tanto como dinero, como billetes. Si no, puede ser, no sé, que alguien llegue a ti y te diga que te quiere regalar algo. O a través de una herencia, o tal vez realmente sea a través del dinero y haya un aumento en tu salario, un reconocimiento en tu trabajo. Entonces, bueno, este es el resultado, es la manifestación de nuestro trabajo. Y para finalizar, para la gente que cumple años, y bueno, para todos nosotros, pero en específico, y felicidades a todos los que cumplen años, la carta se ve así. Y es el Arcángel Radel. Tan solo por la representación. Nosotros los ángeles estamos abriendo los corazones de todos los involucrados. Discusiones y conflictos son resueltos ahora. Entonces, bueno, esta se complementa muy bien con la carta del Arcángel Rafael, que nos dice que fluye el amor, que fluye la armonía, que todo, al fin y al cabo, está bien. Bueno, y bueno, ahora sí, en cuanto a la primer carta de la Virgen María, de no tener muchas expectativas, para mí ahora sí queda un poco más claro, esto significa realmente en confiar, tanto en nosotros mismos, como en la Corte Celestial, y dejar que las cosas fluyan. No interceder tanto en situaciones, sino dejar que las cosas se den simplemente en confiar en que la Corte Celestial está aquí para apoyarnos, y que todo se va a resolver de una manera armoniosa y en amor, y se va a manifestar todo lo positivo que te mereces. Y bueno, para finalizar, quería recordarles los cuatro acuerdos del Dr. Ruiz, que dicen lo siguiente. El primero dice, Sé impecable con tu palabra. Entonces, bueno, volvemos un poquito con ser claros y honestos. Nada más cuando uno es claro y honesto consigo misma, consigo mismo, puedes ser honestos hacia los demás. Y sé impecable con tu palabra. Esto significa que realmente lo que digas, lo que estés decretando, lo cumplas, lo hagas, lo sientas. Y por favor, mantén algo de sensibilidad, de empatía cuando expreses algo. La gente es muy sensible y puede sentirse herida a través de cómo dices las cosas, de qué manera dices las cosas. Entonces, sí, exprésate y comunícate. Pero hazlo de una manera amorosa, en armonía. No de una manera agresiva. Entonces, bueno, sé impecable con tu palabra. Es la primera. El segundo acuerdo, Tolteca o del Dr. Ruiz, dice, no te lo tomes de forma personal. Esto significa que no tomes las cosas de manera personal. Puede ser, no sé, que haya alguna situación en la que tú crees que estás siendo atacada o atacado. Y en realidad es una situación genérica, pero tú lo estás tomando de una manera personal. Entonces, no te tomes las cosas de manera personal. El tercer acuerdo dice, no adivines ni supongas, que también es muy cierto y tiene que ver un poquito con las expectativas. No supongas, no asumas situaciones o emociones o pensamientos de los demás. Por lo mismo es muy importante el primer acuerdo, el ser impecable con tu palabra, el poder comunicarte con los demás y preguntarles realmente si lo que tú crees que está pasando, lo que estás asumiendo, es cierto. Y lo mejor es que no lo hagas, que seas neutra, que seas neutro. Y el último acuerdo dice, da lo mejor de ti, haz tu máximo esfuerzo. Y es lo que siempre pido en los videos, donde digo, cada día es un día nuevo y cada día tienes la oportunidad de hacer una mejor versión de ti misma, de ti mismo. Entonces, bueno, da lo mejor de ti. Y es también a lo que me refería, conocer tan severa, tan severo contigo misma, contigo mismo. De decirte a ti misma, a ti mismo, lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Estoy dando mi mayor esfuerzo. Estoy haciendo lo mejor que puedo dentro de mi conocimiento y dentro de las herramientas que yo tengo. Para que no te llegues a flagelar tanto. Bueno, infinitas felicidades a cada uno de ustedes que cumple años esta semana. Y les mando a todos y cada uno de ustedes un abrazo de luz, de corazón a corazón. Hasta la próxima ocasión. Namasté. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!